Muy buenas a todos socios Que tal, como estamos Buenas chicos, hoy os traigo por aquí Como juega Aldous Top Global En esta Season 28 Ojeito, espérate que se tira con todo Termina robando a la tortuga Va a llegar el Aldous, el Aldous puñetazo Puñetazo, mega asesinato Ojo que puede caer otro, le tira la máscara de ocultar A ver si pilla alguno Y, uy Uy, el ganchito como le ha rozado Uy, el ganchito como le ha rozado Bueno, un stack para Ahí, otro stack para el Aldous Y a volar, de momento, bueno Está jugándose un Aldous, línea de experiencia, por cierto Lleva el chaleco Ojo, que tira la última Directamente A por el Juliancito, le tira la última Oh, oh, oh Le pilla, le pilla, le pilla, le pilla, no, mira como corre Mira como corre Y se llama Itachi Uchiha Itachi no hubiera corrido así Itachi hubiera peleado Ah, que poco honor Tú, pero que forma ¿En serio lleva un Julian con fantasmal, tío? O sea ¿Un Julian con fantasmal? ¿En serio? Bueno, aquí acaban de reventarse el pobre tal, pero ¿Qué coño es eso de un Julian con fantasmal? En serio, o sea ¿Qué clase de demente se esconde detrás de esto? Bueno, espérate Le pega un puñetazo Aparece la Lolita ¡No! ¡Vaniste verdura! ¡Oh, no! ¡Se salvó! ¡Se salvó! ¡Se salvó! Espérate que puede matar incluso ¡A la Lolita! ¡No! ¡La Lolita terminó matándola a él! ¡La Lolita terminó matándola a él! Así se queda con 4 bajas, 1 muerte 5 asistencias, chicos Bueno Hasta los dioses sangran, ¿no? O eso dicen Ojo Bueno, bueno, bueno Hostia, lo ha matado con el rebote Lo ha matado con el daño y el rebote Pues bueno, chicos Nada más De momento 4-1 para Aldousito Que, bueno De momento está bastante bien Alguno me preguntará Black, ¿por qué no reaccionas a Al Juist TV y tal? Y a todo esto Pues bueno, chicos Porque a mí me gusta bastante Ver también Que hay por ahí En los top globales Porque No sé O sea ¿Cómo decirlo? O sea Es cierto que hay muchísimos buenos Aldous Hay muchos buenos Aldous Pero también puedes encontrarte A un Aldous mejor que Que yo que sé Que los Aldous que suben vídeos a YouTube O lo que sea Y que están por ahí en top global Y que ni hacen YouTube Ni nada Y pueden ser perfectamente mejores ¡Hostia! Espérate que va a llegar volando La tula voladora La tula voladora La tula voladora Termina matando A los del equipo Otro puñetazo Pero Le pilla dentro Del rango de la torre Si llega a pillar fuera Del rango de torre A lo mejor mata alguno O O O O mata alguno Incluso sigue Pero Pero bueno A ver Se ha hecho la espada celeste El martillo Y la espada De la legión O sea La espada larga De toda la vida Pero O sea No entiendo O sea Esto normalmente Te lo haces para el golpe de cazador Esto para la espada celeste Para la batalla sin fin Y la espada de la legión Normalmente pues Un rugido maléfico Porque no se va a hacer Un filo desesperante Con No se va a hacer Un filo desesperante Con el Aldous ¿No? Entonces Bueno Me resulta extraño Quiero decir Me resulta Claro Por cierto ¿Cuántos stacks tiene? ¿Se puede ver cuántos? No, no se puede Joder Puta vida Bueno Da igual Vamos a ver Ojito Que llega Que llega Que llega Que llega Puñetazo Puede caer otro puñetazo No porque le tiran la Ojo Espérate que si Que Puñetazo Y termina matando al jamoncito Y ahora va a intentar escapar Bueno si Escapa por la kill O sea Por los emblemas Ya sabéis que estos emblemas Cuando sacas kill Pues te da ganas velocidad de movimiento Acaba de reventarse por ahí Uy Casi se encuentra el Julian Van a por ti Chaval Van a por ti Van a por ti Van a por ti Y van a explotar los dos Ojo Puñetazo Punto No Lo termina matando el 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 task What Whatever Y llega el Julian Y aprovecha para sacar la kill Ahí a lo guarro ¿No? A lo Ey Llego yo aquí a meter el último golpe Pero bueno Vamos a ver Bueno El combo ese se lo ha tirado El combo ese se lo ha tirado La pared entero Y bueno Vamos a ver Tenemos al Al Franco por aquí Le tira la ultimate Y la lolita Va a llegar el mincitaro Pero no No van a poder pelarlo No van a poder pelarlo Ojo Y todo la ultimate Podría ser buena No termina pillando a nadie Va a llegar el mincitaro Tira la ultimate Pero está prácticamente solo Así que le terminan Volatilizando Y vamos a ver Porque la cosa se complica mucho Para los chicos Del equipo azul De momento Que podría matar por ahí El Aldous Pero lo terminan echando Hacia atrás Uff Se han salvado por la mínima Si el Aldous llega a matar Llega a sacar esa kill Eh Podría haber pasado más cositas Pero bueno Y nada más Aquí tenemos al todopoderoso Aldous Sacando Sus stacks Como os decía Rugido maléfico El martillo Me imagino que irá enfocado A un A un golpe de cazador Debería de ser Debería de ser Enfocado A un golpe de cazador Y bueno Vamos a ver si le pilla Eh, 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 eh Le pueden pillar Le pueden pillar Nah Ha tirado el Ha tirado el Ha tirado el Ha tirado el El sprint, ¿no? Ahora sí que sí Puede ir a por Espérate, ¿por quién se va? Ah, vale Por nadie, por nadie En fin Era un amago Supongo que era un amago, ¿no? Otro puñetazo Y sacamos stacks, ok Lo que pasa es que no sé por qué cojones no me salen Los stacks que lleva, quiero saber con los stacks que lleva Pero bueno Vamos a ver Hostia, la Hanabi se llama Bruce Wayne Joder, pues vaya Bruce Wayne, eh Vaya Bruce Wayne de Hacendado, espérate Le pueden pillar, le tiran la última y tira La cachiporra para evitar todo el daño Termina explotando a la Lolita Muy buena kill que se termina marcando En medio terminan pillando al Julian, no puede escaparse El cuadrilato de la muerte Podría matar al Zaz también Y termina muerto, además el remolino Del Bale, que termina siendo También determinante para ralentizar Y bueno, el equipo azul Que parece que se vuelve a levantar, eso sí, el equipo rojo Tiene algo más de oro El Aldous va a 7 bajas, 3 muertes, 8 Asistencias, y bueno, ya sabéis Que conforme vaya acumulando stacks Irá pegando cada vez más duro Bueno Vamos a ver, podría ir A por el Aldous, no Se ha equivocado, se ha equivocado Le ha tirado el sitio incorrecto Pero bueno, ahora no debe estar el resto del equipo Le pega por aquí con la ulti Y la kill termina siendo para el Bale Por fin se deshacen de ese Amon Que la verdad le está dando bastantes problemas ¡Ojito! ¡Puede ser buenísima! ¡Es buenísima! ¡Es buenísima! Buenísima jugada del Bale Y del Minsitaro ¡Joder! Madre mía, como están de bien coordinados Bueno, le dispara por aquí el clean Aunque eso sí Podría ir a... Bueno, en realidad no No puede porque no tiene la ultimate Así que nada Lo puede pillar, ¿eh? Sí, 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 sí Ahí está, ahí está, ahí está Ha fallado, ha fallado ¿Le puede perseguir? ¿Podría ser? No, no le va a dejar No le va a dejar No le va a dejar ¡Ojito! Tira la ultimate Y le levanta por los aires ¡Puñetazo! En la cabeza del clean Y lo manda directo al viejo este Bueno Otro más Otro puñetazo Por aquí Otro puñetazo por allá Bueno, ese puñetazo creo que lo ha stackeado Pero bueno Ahí está En definitiva Vamos a ver Le ha dejado la wave clavada aquí arriba Hostia, se va a robar el buff azul Se lo va a robar Sí, sí, sí Se lo va a robar al jungla Le va a robar al jungla Pero bueno Se ha hecho él el buff azul ¡Ah, no, no, no! Tiene buff azul El misitar del equipo enemigo Joder Este Aldous Este Aldous le gusta Meter mucho la mano ¡No, espérate! ¡Buenísimo el tornado! A punto de matar a ambos jugadores Los deja mitad de vida Pero eso termina siendo Lord para los chicos del equipo azul Se mete con todo El Julian Los levanta por los aires Pero ahí se queda la cosa Bueno ¡Uy! A punto ahí de que le enchufe ¡Ah! Vamos a por el Uchiha Le mete el cable Nada, nada ¿Sí, no? No, no, no Nada Nada, nada, nada Se ha quedado en eso Pues bueno El Lord que ya ha llegado Termina matando al Julian Va a llegar el Lord ¡Pam! Estampa contra la torre Pero no hay nadie No, no le da tiempo de hecho A pegar el segundo golpe Casi consigue enganchar a alguien ¡Hostia, madre mía! Con los ganchos que llevan encima Llevan a un equipo de gancho ¡Ojito, puñetazo! Que le pega Borran directamente al Clint Está aquí en medio de todos El Aldous Pero como tiene defensa Aguanta un montón Y también pega un montón ¡Puñetazo! Termina matando Al Zars Prácticamente dentro de la base Y ahora sí que sí Tiran vaqueos 9 bajas 3 muertes 11 asistencias Ahora es Ah, no, las 7 mares El final se ha hecho las 7 mares Al final se hizo 7 mares Ok, también es verdad Verdad 7 mares también tiene martillo de furia Eh, 7 mares al final Y ojito Se ha hecho también Incluso una Atenea Eh, vamos a ver Nah, pegar todo al Exo GG para el equipo azul Y pasamos al siguiente Y bueno chicos Pasamos por aquí A lo que viene siendo La parte Número 2 De cómo juega Aldous todo global Pero espérate ¡Ay! Corre, 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 corre Vamos, tú puedes, tú puedes, tú puedes Ese capo El escapista Bueno Nada más chicos Tenemos por aquí Un Aldous de 72 72% de win rate Creo que tiene Y no sé cuántas mil partidas En fin, un auténtico god Uno de los Eh, Aldous más antiguos A decir verdad Es uno de los Aldous más antiguos ¡Vamos! ¡Puñetado! Vale, se llevó la moneda Y también el stack Los stacks Bueno Eh, vamos a ver Puñetazo por aquí Puñetazo por allá Eso sí Tiene que tener mucho cuidado Con el martillo ¡Ojo! Tremendo puñetazo Que le ha dado Cuidado que ya Si llega a level 4 lo mata Claro ahí Ha tirado flicker Y la verdad muy inteligente Ha tirado flicker ahí Porque ahí Justo, bueno No ha subido Pero claro Nadie te garantiza Que justo en ese momento Le llegue experiencia O sea Le llegue experiencia pasiva Y... O lo que sea Y suba a level 4 Y te haga pan Y te mate, ¿no? Entonces Mejor prevenir Tirar el flicker Y tirar el flicker Y tomar por culo, ¿no? Bueno Farmeo, farmeo Papi que te veo Y sigue Le da para otro puñetazo ¡Eh! Y otro puñetazo Lo tiene todo calculado Chicos Bueno Los acaba de desbloquear Pero bueno Se va a ir directamente A por el Kufra Bueno Le ayuda un poco El Hanzo a escapar Digamos Entre comillas Eh... El Julian está aquí esperando Va a aparecer El Osuna Va a aparecer El Osuna Y se puede llevar Un combo de cuadrado Triángulo R1 Espérate, espérate ¡Osuna no lo va a agarrar! ¡Bum! Explotado Pues bueno Terminan matando a Osuna Pobrecito Pobrecito Terminan matando a Osuna Y nada Y lo fulminan Bueno Aquí se puede meter Nah, perfecto Se los limpia ya De un combo Así que Perfectísimo Ahí lo pilla En un momento Anticc Pam, pam Bueno Puede irse a medio Puede limpiar medio De hecho Porque la ha dejado ahí Clavada la wave Joder O sea A nivel de Sinceramente A nivel de macro Está jugando A nivel de macro Está jugando Muy god El El Heraldous A nivel de macro Estrategia Está jugando Muy, muy god De hecho Aprovecha incluso Se saca ahí Un Osito Yogi Se puede bajar Se puede limpiar Esto Un cabajo Estamos teniendo Putazos De todos Los colores Y bueno Nah, no le da Para matarlo Además no tiene damage ¿No? No tiene damage Y además lleva un peto Por cierto Lleva un peto Lleva un peto De la coraza antigua Armadura antigua Coraza antigua O la verdad Igual ¿Cómo queráis llamarle? Espérate La entrada es buena Hostia Hostia Espérate Hostia Se quedó Dios Ese Kufra Tiene que estar Ahora mismo Ey, ey, ey Espérate ¿Le puede ganar? ¿Le podría ganar? Vale, tira el flicker ¡Ojo! ¡Te apuñeo! Le quitó los tornillos Al robot Le quitó los tornillos Al robot Lo desmontó De un puñetazo Dios Tiene que estar Bastante cabreado El robot con eso ¿Eh? Pero bueno Bueno, sí Lo que pasa es que arriba Le va a sacar oro el Martis Pero bueno Whatever Eh Bueno, Martis es el Es el que tiene el top oro Del equipo rojo A lo que lo pienso Martis es el top gold Bueno Let's fucking go Eh Hostia Otra vez El robot El robot El robot El robot La mamá De 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 la mamá Y termina muerto El robot Bueno Tiene que correr Hostia No, le mata Le mata Le mata Le mata Creo que le mata Le mata No, espérate Que coge el cd No, no, no Vamos Puñetazo 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 No Le ha faltado Un puñetazo Más Y le ganaba A ver Se la ha jugado Creo que podía haber huido Creo que podía haber corrido Pero Pero nada Eh En fin Se va directamente A por el Martis Aunque bueno Lo que va a hacer en realidad Es pararse ahí Exacto Para Para ir más rápido A la línea Bueno Se limpia ahí Al minion Espérate que tenemos Trifurga Se muere la Beatrix Van a aparecer todos Puede ser un buen momento Tienen Uy Tienen poquísima vida Tienen ahí poquísima vida Llega contra el Aldous Con el Hanzo Y Y eso hubiera sido God ¿No? Bueno Vamos a ver Tiene el cinturón De De trueno Así que ahora va a hacer Un daño real Muy gustoso Y bueno Eh Ojo Ojo Que se lo encuentre de frente Otro puñetazo Y mata Al robot Lo vuelve a desmontar Aunque lo si están todos aquí Ojo Llega 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 Muy buena Le va a ayudar a sobrevivir Aunque tiene que tirar ahí La otra habilidad Para intentar escapar Puñetazo Por aquí Nah Liada Ya Ya tiene la ultimidad activada Ya es muy difícil escapar de esto Bueno Tira el flicker Ojo No 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 Yo diciendo Es muy difícil Si los cojones Tira un flicker Es buena Es buena por parte del Kufra Pero amigo No te siguió nadie Así que no te vale de nada Ese flicker primera Que acabas de hacer Pues bueno chicos Espérate que se han matado al Kufra Van a intentar matarse Al Aldous Y al Martis también No lo sé Dos bajas Una muerte Cuatro asistencias Para el Aldous De 72% De win rate Gloria mítica Uy Le echa hacia atrás Le puede dar la vuelta Puñetazo por aquí Y termina muerto Ese Bailcito Le tiran un par de vaqueos En la cara Pero este que si quiere pelear Uno contra cuatro Que dices Bueno a ver Quiere matar al robot Mata al robot Pero puñetazo Que le mete al Aldous Y le shoutalea Y se queda con un 3 a 1 Y la armadura antigua Que ya la tiene completa Y le va a venir muy bien Para Y le va a venir muy bien Tanto para el Martis Como para Como para el este Como joder Para el Brody Vale La verdad es que Me parece Vale vale Me gusta Me gusta este Aldous De hecho diría Que me gusta mucho más Este Aldous No se si llegar a sacar Tantas kills Como el resto de Aldous Que casté Pero me gusta este Aldous Porque Sabe buildear Sabe buildear No es el típico Aldous Que te encuentras Que No es el típico Aldous Que te encuentras Que dices Vale Es bueno O sea es bueno De que tiene muy buenas mecánicas Con el Aldous Y sabe jugarlo muy bien Las micromecánicas Pero este sabe Bien buildear Y por qué No Espérate Lo que quiere pillar Es al robot Lo que quiere pillar Es al robot Evidentemente Se acerca por aquí El Julian Vamos Puñetado 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 Hunde al Martis Puede hundir también Al Kufra Puñetazo Mata al Kufra Corran 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 Espérate Uy A punto de meter Otro puñetazo Al Bale Pero finalmente nada Le tira un par de vaqueos En la cara 5 bajas Una muerte 7 asistencias Y de momento El Aldous Que va Modo Modo god Por el campo De batalla Imparable Ojo Ustia Acaban de matar a los una 22 a 7 Por cierto Le saca 15 kills El equipo azul Al equipo rojo Le están vendiendo Una tremenda estompeada Aldous va con 7000 de oro El El este Joder El El Hanzo va con 7500 Así que Bueno Entre ellos dos Tienen el top Gol de la partida Vamos a ver Puñetazo por aquí Bueno Le acaba de stunear Le mete otro puñetazo Y con otro puñetazo Lo podría matar De hecho Ojo Se va directamente A por el robot Nada Lo termina engañando Esquiva por ahí Madre mía Que caderitas Pero que caderitas Papá Pero que caderitas Esto que es Oh Espérate Puñetazo 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 Nah No le llega Pero bueno Ahora recibes tú Osuna Ahora recibes tú Los puñetazos Osuna El castañazo Por parte del Johnson Y se lo lleva Pero Joder A ver Podría haberlo sacado Pero O sea Esquiva el Kufra Tal Pero podría haber sacado Eso lo que digo Otra kill Podría haber sacado la kill Tanto por el Brody Como por el Por el Martis Pero finalmente Pues no lo ha salido Y a volar Venga A ver el coche Hostia Se va con su bomba Pues bueno Se tira con la ultimate Se va hacia Gia Bueno Se va a ahorrar todo El Mira A ver quién es más rápido A ver quién de los dos Es más rápido Espérate que llega el coche Nah Murieron por andar troleando Un poco Eso ha sido un poco troleada La verdad No nos vamos a engañar Eso ha sido un poco troleada Eh Nah Esto yo creo que es GG ya ¿No? Es GG ya ¿No? ¿Verdad? Efectivamente GG para el Aldous Y pasamos Al siguiente Y bueno chicos Pasó por aquí Otra parte de cómo Juega Aldous To global Y bueno Joder Le fuerzan el Flicker Le fuerzan el Flicker Chicos Le fuerzan el Flicker Bueno Pues nada más chicos Vamos a ver ¿Qué es lo que tenemos por aquí? De hecho este Aldous Lo justo lo he hecho Lo he casteado No sé cuál pondré Que parte pondré primera Antes que cuál Pero bueno Este Aldous lo estamos casteando antes Y la verdad es que me pareció Bastante God En cuanto a nivel de itemización Y de macro Me pareció muy bueno este Aldous ¿Le llega? Sí Le llegó el polletazo Pues bueno chicos Se ha hecho el peto de primeras Para aguantar el El daño Se tira para atrás La ultimate de él Hayabusa Que no termina impactando Ojito Le puede intentar matar Y nada Se termina salvando también Oh my God Bueno Vamos a ver No ha subido a level 4 todavía Aunque eso sí Le falta maná Le falta maná aquí al pana Le falta maná al pana Bueno Le intenta enganchar No sé si le da Para este polletazo Bueno Espérate Ojo Que lo ha robado Lo ha robado desde casa El Hanzo Joder Qué buena De hecho creo que es Ah Sí 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 Son los mismos de antes Chicos O sea Sí 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 Está jugando Está jugando 5Q Está jugando 5Q Está jugando 5Q Bueno Nada más Se va a llevar Los minions de en medio Uy Ahí casi le pilla El Akai Ahí le podía haber metido Hacia adentro Con la ultimate Pero bueno Vamos a ver Pim pim pam pam Pum pum Bocadillo de atún Y llega Y sí Llegó Terminó llegando Hostia Bueno Lo engancha Pero de igual Tenía el escudo puesto Y termina llevándose Su minion Gostoso Bueno De momento Evidentemente Es un Aldous No vamos a tener un Irly Con demasiada acción 100% Así que bueno Ojo Espérate aquí abajo Aquí abajo Se da acción Disparo que falla Y se va el coche O sea el coche Que nivel tiene A4 casi 5 Bueno Mientras tanto El Aldous Va a robarle Wave Nah Estaba queando El Minsitar Me imagino que Porque no tenía maná Bueno claro Evidentemente El Aldous coge Y dice Ah que no te queda maná Ok chaval Pues aprovecho Para quitar Terminoso Ojo La estampada Que le pueden pegar El Callabusa Lo termina matando Con el Julian El carro del terror El carro del terror Bueno de ahí se va a escapar Y mientras tanto Aldous aprovecha Para Para sacar oro De la torre De en medio Y se saca 236 de oro Uy Uy El Aldous Espérate El Aldous Que se va a colocar Con el top oro De la partida Y mira que joder Que un línea de experiencia Supere un línea de oro En oro En los primeros minutos De partida Es una auténtica Salvajada ¿No? Pues nada más Espérate que tira La ultimate Puede llegar Nada Era un amago Era un amago Era un amago Bueno De hecho Le puede robar El El cangrejo Aquí para ser exactos Se lo termina robando De hecho se ha sacado Los dos Se echa aquí atrás Madre mía Espérate ¡Oh! Vaya Upleyazo Lo acaba de meter Dios mío Le ha gastado El flicker Sin hacer nada Solamente con la segunda Madre mía Bueno espérate Que se meten con todo Podrían intentar matar Por aquí A la Kai Mata a la Kai Aunque la Kai Mata al Julian Y nada A seguir farmeando Puñetazo por aquí Puñetazo por allá Se lleva a todos los minions Tira ahí Debería de escapar Le mete el CC encima Eso sí Como si quiere pelear A puñetados creo que le mata Pero bueno El problema no es El problema es que claro Está la Beatriz Aquí detrás Tira el flicker Se termina escapando Por el lateral Y Aldous Que de momento Sigue acumulando Sigue acumulando Sigue acumulando Ojo que llega el coche Y le va a estampar A la Beatriz Madre mía El carrito de la muerte El carro de la muerte Le llaman Tumba la torre Al minuto 5 Cinturón del trueno Que tiene ya Ay 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 Me gustaría saber Cuántos stacks tiene Pero esto Peligra mucho Esto peligra mucho Joder No lo puedo ver De aquí Puta vida Pero esto peligra Muchísimo Para los chicos Del equipo Rojo 7-2 En los primeros 5 minutos Ojo a la enganchada Que le ha pegado Que es buena Aunque lo mismo Se moría el Ojito al jayabusa Que se acaba de morir Puñetazo por aquí Puñetazo por allá Y espérate Que le puede matar Puñetazo por acá Podría ser Lo termina explotando Termina explotando Al panda Espérate Le ha robado la ulti ¿A quién? ¿A Aldous? ¿Para qué? No tiene sense Bueno Hay que escapar Las metralletas Si se llegan a meter Ahí debajo Les matan ¡No! ¡Corre Aldous! ¡Corre! ¡Corre! Y termina escapando ¡Buf! Por la mínima Bueno Vamos a ver Eh... Va a rotar aquí Es peligroso Se la juega mucho Pero si saca la torre Son buenos stacks Saca la torre Perfecto Le sale guay Y bueno Se han estampado por aquí No sé cómo Pero se han estampado Bueno Se limpia por aquí a un minion Se va a limpiar a otro Aparece la Kai Que intenta cazar al Julian El Hanzo Que la verdad Lo está haciendo tremendamente God El Hanzo Que podría reventar Ahí el pobre panda Mata al panda Intenta ir ahora A por la Beatrix Y casi Uff A mitad de vida Dios Hanzo Hanzo cuando está en buenas manos Y jugado en equipo Es un autentiquísimo dolor De cabeza Bueno Minuto Minuto Oh 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 Seis Casi siete Aldous tiene ya La coraza antigua Tiene ya El cinturón del trueno Ahora creo que se hacía oráculo Si lo hace igual que la partida anterior Que hemos visto suya Eh... Se hace Se hará oráculo ¿Aquí a quién le han reventado? ¿Mata a alguien? No, casi Casi pero no Nada Ha hecho el amago ahí Evidentemente no se va a meter en base A suicidarse contra la Beatrix ¿No? Y bueno El disparo Llega el disparo Pero no le hace nada No le hace nada con el disparo Dios No le hace nada literalmente con el disparo La Beatrix Con el rifle de precisión Bueno Vamos a ver Se va a venir aquí a hacerse su crab Su crabsito Lo revienta Se lleva la moneda Se muere la Beatrix Lo están metiendo con todo en medio Se acaba de morir el Moscó Por lo cual sacan un shutdown El Hayabusa Que se puede morir Se muere a manos del Julian Va a llegar el Hanzo Tienen que correr todos hacia atrás Mientras tanto Aprovecha Bueno Se muere el Visitar Y aprovecha El todopoderosísimo Aldous Para reventar la torre 15 a 3 Que le están metiendo Le pueden finiquitar En menos de 8 minutos Vaya clase de locura Está siendo esto Espérate Si el Julian se mete ahí mal Cede un shutdown Eh Mira Se queda delante Y no se atreven a tirarle Se queda delante Y no se atreven a tirarle A Aldous Ojo que llega el coche Se estampa La modosicópata Termina matándolos El Moscó El carro de la muerte El carro de la muerte El Hanzo se termina sacando El Lord Espérate Aquí la puedes liar Cuidado 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 Que aquí Aquí la puedes liar Bueno Se va a quedar el buff azul Se lo queda Y bueno Le tira un emoji Y le tira un emojisito Ahí al coleguita Pues bueno Vamos a ver Tira un emoji ahí De GeekFam Joder Ha rozado Ha rozado Eh Si Ha rozado Si eh Bueno Ojo La reventada La están pegando por aquí Por el lado Julian no muere ni para atrás Aunque aquí ya si Lo shuddanean Se lo lleva el shutdown La Beatrix Pero bueno Creo que es un shutdown Que ahora si no va a tener Tanta relevancia Ya sacan 11.000 de oro ya Ojo Puñetazo Mata al panda De otro puñetazo Se estampa Me dio el coche Matan A todos Prácticamente Ey 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 Le puede matar De un puño Le puede matar De otro Le mata Con un puñetazo Dentro de la base Auténticamente De locos Ganan En tiempo record GG Para el Aldous Madre mía Que god Dios Ganan En literalmente 8 No 9 Como a 28 Minutos Una auténtica Salvajada Chicos De locos Pues nada más Esto sería todo Sobre como juega Aldous Top global Y pues nada chicos Espero que hayan disfrutado Mucho Ya sabéis Tenéis abajo en la descripción del vídeo El canal de Telegram El de Twitch Y Twitter Y Instagram Por abajo Para suscribiros La campana Y activar YouTube O avís Si te caes Que se hagan Y si te 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 hagan